Eso, seguro que hay mucho viento agente, no sé Y un penalti Miren con quién estoy Ya tengo mi piña colada Buenos días, miren mi pelo que horrible Me tengo que untar mousse en este reloj que lo tengo todo loco Tengo la cara de dormida, o sea, le voy a dormir un día rapidito Estoy un poco molesta porque ayer el día estuvo lloviendo todo el día Prácticamente lo que hicimos fue desayunar e ir a la playa por la mañana Luego tomamos frappe, cuando tomamos frappe pues ya estaba el aguacero horrible Y por ahí siguió lloviendo No sé, lo que hicimos fue estar en casa de la familia Edi y de los abuelos Y maldazo El problema aquí es que Didi como que no, 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 no capta que está de vacaciones Y a él no le gusta guiar para lejos Yo le digo, Didi, estamos de vacaciones, Susi, tienes que guiar para lejos Guiamos, ¿por qué? Porque estamos en la área de Aguada Si en la área de Aguada está lloviendo y en otros pueblos no está lloviendo Pues, hello, podemos ir a otros pueblos Porque tenemos carro para ir a otro lado So, él se quedó como que pensando Y yo como que, wow, en serio, se nos fue el día en nada So, este día no va a ser igual Hoy no va a ser igual Hoy se empieza a llover en la tarde Aquí en Aguada, vamos a ir para San Juan O para Isabela, no sé Para cualquier lado hacer algo mejor, de verdad Porque, claro, no vale la pena perder un día completo Porque simplemente está lloviendo cuando en otros pueblos está soleado No sé si me entienden Podemos ir a otros pueblos So, vamos a ver si hacemos eso Hoy, Didi no se pudo recortar ayer Por cosas que pasaron So, se va a tener que recortar Hoy ya se está recortando, mejor dicho Me dejó a mí aquí en el Airbnb En lo que me preparo y todo eso Tenemos que recoger también Porque ya hoy hacemos el checkout Ya este es el último día en el Airbnb So, tenemos un reguero full, miren Oh my god, tenemos que recoger So, tenemos que hacer el checkout a las 11 Pero obviamente no vamos a ir antes Son las 8 Son las 8 y 37 Ok, solo tampoco les había mostrado mi outfit todos estos días Porque realmente llevo dos días apenas aquí Y han sido como las camisetas que les estuve mostrando antes de irme de viaje Que son como bien de verano con pantalones cortos Porque pues, sabía que el día no iba a estar bueno Y me iba a cambiar después No me quería poner tan bonita Pero ya Ahora sí nos pusimos bonita Tengo esta camiseta que es de Foreo Que les estuve mostrando en el haul Tengo estos pantalones que son súper viejos O sea, llevo mucho con ellos No recuerdo de dónde son Creo que de Ario Postal No recuerdo Y tengo esta chancletita Mete pies de brillito Miren qué bonita Y creo que este es mi outfit de hoy Literalmente así me voy Me puse el pelo exquisito Porque las caloreas aquí están brutales Y aparte El pelo se me pone súper feo aquí en Puerto Rico So No me he maquillado porque tengo la cara súper pelada Ya se pueden imaginar Estos dos collarcitos que también se los estuve mostrando Son del Navy Creo que no se los mostré Pero son del Navy Los pueden conseguir en el Navy Mis dos sortijitas Pandora Y mi Pandora Tengo estas gafitas también So Creo que claramente me las voy a poner Si hace bastante suelo Y porque me pegan Bien brutal Están bien bonitas Las conseguí con una chica que hace live en Facebook Ya no lo hace Pero de estas gafas así Que son bien normales Bien casuales Estamos aquí Vamos a desayunar Miren Qué bonito eso Ahí se está aclarando un poquito Es bien bonito el lugar Miren 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 Hey Guay Me siento bien tropical Con este pelito Esta camisita Mis collares Bien de verano Nada Salimos de desayunar ya Como pudieron ver El desayuno estaba súper rico Déjame ver Déjame ver Cómo era que se llamaba Se llamaba Briocha Briocha Algo de brioche Brioche Algo de brioche Bistro 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 Acá también en Aguada Pueden ir No piden absolutamente nada Pueden entrar con mascarilla si quieres Pero no piden tarjeta de De vacunas De COVID Nada Tú entras Te reservan tu mesa rapidito Siempre y cuando llegues temprano Que esté bastante vacío Como eso de las 10 o 11 Que fue a la hora que nosotros salimos Pues ya estaba llenando bastante Porque la gente pues va para brunch Porque tienen muchísimas cosas Pero tienen de todo Y los platos A cuánto están Como en 10 pesos 13 pesos Sí, por ahí depende La mimosa Me salió como en cuánto No sé Me pudo haber salido como en 4 o 5 El iced coffee Igual Didi pedí un juguito de parcha Igual Nada caro Para nada Y está bien Bueno De verdad Yo pedí pues ya bien Una french toast Didi pidió Yo no sé qué día Fue lo que dijeron Este Ay Y pues sí Ahora vamos a ver si vamos para crash Aprovechar el sol El sol que hay ahora En la mañana Porque todavía Bueno Mañana tarde Porque ya íbamos a hacer las 12 Son las 11 y media Entonces después Si llueve Obviamente Brincamos para Isabela Para recorrer un poquito Y tener algo que hacer Que no esté lloviendo Pero vamos a aprovechar ahora Porque después Brincamos para llegar a bajar Y allá tenemos que buscar Sitios también para hacer Pero ya Están como que bien pegaditas Didi es un poco aburrecido O sea Uno piensa que No está feliz Ni nada Es que Yo no Ya siempre estoy bien Wow Y yo estoy feliz Porque en verdad Estoy bien happy Porque estoy aquí Porque ya necesitamos Estas vacaciones Super rush Nos las merecemos Un montón Ok Sí Ok Otro update Las personalidades Que son de Puerto Rico O en YouTube Me imagino que ustedes saben Cuáles son Quienes son los villas Guillermo Villa y José Villa Que hacen YouTube también Vídeo en YouTube Pues ellos hicieron Su propio negocio De los scooters Se llama así Villa Scooter PR Pero están cerrados Temporalmente Literalmente lo pusieron Hace un día Ok Y nosotros Recientemente pues Llegamos Y eso era lo que yo quería hacer Yo quería hacerlo en verdad Por cumpleaños Didi Pero pues el clima Estuvo super feo No se pudo Pero ahora que está un poco mejor Pues lo quería hacer Hasta le escribí Pero después fue que vi La foto que pusieron Que estaban cerrados So Wow 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 Y que es temporal Porque las y ellos No tienen Fecha de cuando Van a abrirlos de nuevo Miren Eso va a cogerir No me hizo gastos No Pero sí Estoy bien triste En verdad Yo quería correr el scooter Esa cosa no se viene allá Esa cosa no se puede hacer allá Oh my god Pero pues Vi una scooter También en Aguadilla Pero ahora no encuentro la foto Aquí estamos Nos metimos en el agua Un ratito No me pude traer mi cámara Porque no es tan safe En verdad Nada Miren que hermoso se ve aquí En Aguadilla Estamos aquí Tirando las fotos Y recibiendo el mar Bastante Miren Miren como se ve Todo bien bonito Miren a Diddy Saluda para YouTube Estamos saliendo de la playa A playa Y yo le dije a Diddy Que quería una piña colada So Antes de irnos Vamos a tomar una piña colada Por lo menos yo Porque ya está bien nublado Guay Yo me veo mi quemada Aguadilla Pero yo también Ya tengo mi piña colada Al final la pedí Adentro una piña Miren el diluvio Que está cayendo Estamos en church Vamos a pedir El número 4 El del dish Mexicano O algo así El combo número 4 Yache miren Que rico es Esto Dios mío Esto lo comía yo Con mi mamá Cuando vi a mamá En Puerto Rico Que mi mamá Lo empezó a pedir Y yo tan antojada Lo pedía también Bien rico Diddy pidió uno ¿Qué? Unos pechupops Unos pechupops No, pero no sé ¿Cómo se llaman? Unas papas fritas Ahí sí Yo creo que son Ay, yo no sé En verdad Mira ¿Qué? ¿Qué le pasa Es un sondeo? Mira Es un sondeo Mira Ok Otro update Ya lo Yo estoy tan quemada Que yo no sé Que yo voy a hacer Cuando vaya a ver A mi amiga Para las fotos Con el madrito A quemar Anyways Las botellas De allá Las botellas De agua De atrás Nada Fuimos a comer Chech Como les enseñé Fuimos aquí A comprar Un 10 Para mi hermana Que quería No le hice el favor De comprar un 10 Aquí en Aguadilla Que venden Esos juegos Así electrónicos Todavía Ahora vamos a ir Para Isabela Vamos a ver Porque realmente Pues ya Por lo menos Aquí es Campón Pero pues yo no sé Podría buscar Pero no sé Que podríamos hacer En Aguadilla Porque ya fuimos Para la playa Pues para Crash Bo Vamos a ir para Isabela Para ver si vamos Para el túnel De Guajataca Guajataca Porque yo le dije A Didi Que entre la cara Del indio Algo así O el túnel Que quería Pues claramente En la cara Del indio Vamos a estar Caminando Y tirando fotos Allí Yo pienso Que el túnel Es mucho mejor Vamos a ir Para allá A ver Qué tal Y de una vez Pues me imagino Que si allá Hay sitio Para comer Y eso Pues aprovechamos Y comemos Allá también ¿Cómo te sientes Didi? Me siento Muy cansado Cansadito No, en verdad Nosotros cogemos Esta cama Y caemos rendido Yo Imagínate Didi Que es el que está Guiando siempre Pero yo voy a guiar En mi pueblo Obviamente Con la supervisión De Didi Yo voy a guiar Obviamente En mi pueblo Porque quiero enseñarle A Didi Donde yo vivía Donde yo estudiaba Todo Y claramente Hacer más fácil A mi guiar Un poquitito así Hasta que Él le coge el truquito Un poquitito A Vega Baja Para Para enseñarle todo Porque no sabe Absolutamente nada De Vega Baja So Ya Vamos allá Esperemos que Que podamos ir Para allí Que está abierto Porque yo no sé Yo creo que sí En el túnel No dice Hora de cerrada Ni nada ¿Verdad? No hay gente Cuando se oscurece Que la gente lo ve Sí Llegamos aquí Este es el principio Hay unos cosquitos aquí Estoy grabando nuevamente Con la cámara Porque el teléfono Lo tengo sin carga Está medio nublado Pero yo creo que Después va a salir el sol Esperemos que sí Lo importante Es que dejo de Joel Y podemos hacer larguito A ver si me tomo una foto Hay un columpio Que hay ahí Mira a Didi Mira ahí están Haciendo una fotografía A una chica Miren Guau Ay 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 Hola Estamos aquí En el túnel de Guajataca Como les había dicho Estamos aquí Ya pasamos el túnel Tuvimos que caminar bastante Y ya llegamos aquí A la flaya Por decirlo así Vamos a enseñarles Bien bello Con las piedras Para grabar Y para tirar fotos Claro que sí Pero se ve hermoso Se ve hermoso Está un poquito mal El clima Pero después se va a poner Dica en un lado Pero Quería venir para acá Para aprovechar la tarde Porque Imagínate Miren mi pelo Pero nada Nos vemos ahorita Entonces Claro que sí Ya salimos Estuvo todo súper espectacular Me encantó muchísimo Este Solo que me estoy dando Una clase de orinada O sea Tengo que ser bien sincera Con ustedes Que estoy lo que voy a llegar A algún lugar Y orinar Se ve oscuro Se ve oscuro Nos gustó Fíjate Lleva bastante Para mirar y todo Pero Pues Ya vimos bastante En realidad Fuimos hasta la última Y todo ¿Te gustó Didi? Estuvo nice Yo ya he venido antes Didi había venido antes Según El embusté No joder Este Nada Quiero ir para Coacay Algo así se llama Yo estás cortando De la frente Háselo Mufarrito No Es porque no te corte La frente Mujer No Tengo la frente Pelada Pero no tiene que ver nada Voy para Coacay Que me encanta Muchísimo Como se ven Esos Acay O sea ¿Dónde? Si ustedes han ido Ustedes saben De lo que le estoy hablando Coacay Coacay Eso sé Coacay Algo así Algo así Voy a ir para ahí Porque se ven súper rico Necesito que me lo buscas Porque nos pagamos ya Se ven súper ricos Los acay Quiero ir para ahí Se ven súper ricos Porque no tanto Es que te lo dan Un vaso No es que te lo dan Prácticamente Un plato El plato Tiene sus tres partes En un lado Te ponen tu Nutella En otro lado Te ponen El acay Con granola Y todo eso Y en otro lado Te ponen fruta Todo lo que da Bueno Espectacular Yo estoy loca de ir Voy a ir Porque lo serán Súper tarde Vamos allá Que quiero Acay ¿No encontraste? No Ni tener un pinche Viandare Él se compra sus clans Los pierde Y después tú Lo ves desesperado Me lo perdiste tú Porque tú Tuvieras que tener Mi bulto Y estaba Mi bulto Y el otro Que tenía Yo me traje Más que uno Los pierde Entonces Yo tengo el pelo Muy kinky A menos que me busque El muso En el En el En el baúl Porque tengo el pelo Muy kinky Necesito mi clans Y él me estaba Cogiendo mi clans No Porque El pinche Que yo tenía Que se le dio El bulto a ella Porque era Más mal Wals Grint No hay nada Me perdiste el pinche No tengo yo pinche Por tu culpa Miren dónde estamos Ya pedí Estamos esperando El agaicito Aquí está el menú Miren qué rigura Y piqué un frappé Yo no me quiero ir de aquí No me quiero ir de aquí Que se vayan ellos Que se vayan ellos Que se vayan ellos Que se vayan ellos Que me pertenece Bueno son las 7 y 56 Casi 8 Como pueden ver ahí Deja que se Aclare Ya casi 8 Y miren la foto Estamos buscando Para comerme Fonco Hasta ahora Yo no quería Porque yo padezco De gastritis Y pues como que Comer cosas así Muy pesadas En la noche Pues me pueden dar Mucho dolor Pero yo tengo Las pastillas Cualquier cosa Y en verdad Como que tenía Una hambre tan full Que nada Cuando bajamos De Isabela Que terminamos De comer los Akai Fuimos nuevamente Para casa de la abuelita Didi Fuimos a visitar Familiares de casa De casa de Didi Del pueblo de Didi Donde vive Didi Porque le faltaba A algunos familiares De ver So aprovechamos Ya que mañana Vamos a estar en Mega Baja Y estamos pensando Innos desde temprano Porque queremos Aprovechar El día Porque yo Estoy pensando Ver una amiga mía So Pasar tiempo Con mi amiga Pasar tiempo Con Didi Mostrarle a Didi Todo eso allá So Nada Estoy grabándoles Aquí Hay bastante claridad Porque Nos paramos Achar gasolina Después de estar Casi tres días Ya aquí Ahora que vamos Achar gasolina No hemos gastado Literalmente Nada de dinero En gasolina Nada Después de aquí Vamos a ir a comer Mofongo Porque tengo Mucho hambre Y tengo muchas ganas De mofongo Que rico Ya llegamos aquí Miren Es como un negocio No un negocio Pero es al aire libre Se llama así Grande Marnier Restaurant Y venden pescado Venden mucho Mofongo Surtidos De todo Ya llegamos aquí Se está poniendo Sus tenis Puchen los coquis Aquí tenemos Estos pancitos Con qué Con medio pecho Nos van a traer Un surtido Verdad Que rico Nos llegó Nos llegó la comida Miren que rico Un mofongo Con carne frita Caldo Aquí está El surtido Oh my god Mira Didi Hola Good morning Llevamos de camino A Vega Baja Literalmente Ahora son las 8 y 50 Y estamos saliendo Y estamos saliendo Ahora A 8 y 50 De camino Para Chá Para Vega Baja Oh my god Se cumpicó Y la Dani Nada Hoy pues Me voy a ver Con mi amiga Vamos a ir a la playa Vamos a ir a comer A un restaurante Allí que vi Sencillito En Vega Baja Mi novia va a estar Con nosotras Va a estar de colita No me suelta No me suelta Chabanda Pero nada Ya eso es lo que vamos a hacer Wow Ya falta poquito 39 minutos Dale Baja la quira Pero Y Didi está Cansado Aborrecio No aborrecio Pero está como que Yo le digo Tranquilo Llev Que yo voy a ir a la hora Pues me voy a saber De donde vas a estar parado No So Ya falta poquito Para llegar a la Vega Baja Estamos llegando Esperate Que no puedo mostrar el pie Porque La cámara está Medio empañada Ay Estamos llegando Hola Ya llegamos aquí Llegamos a casa De un familiar Nos vamos a estar quedando Aquí obviamente Porque ya llegamos a Vega Baja Tengo una calor Horrible Pero estoy esperando por mi amiga Que salga del trabajo Para que se prepare Buscarla a la casa Para ir a la playa Vamos a ir para la pose De las mujeres En Manatí Porque la de Vega Baja Tiene que estar bien explotada Y realmente la de Vega Baja Yo no sé Cuando ir Tal vez vaya mañana Pero como tenía ya compromisos Con mi amiga Pues eso es lo que vamos a hacer hoy Wow Ya nos bañamos Este es el vlog Más loco que yo he tenido Se lo juro O sea tantos días Tanta cosa Nos bañamos Llegamos aquí a casa Del familiar Que les dije Yo me maquillé un poquito Para las putus Y yo me traje Sí, yo me traje Mi cartuchera de make-up Por si acaso Nada, ya estamos ready Para irnos a buscar A mi amiga Hace calor Que rico Yo no me traje gafas Ay, yo no sabía Que se podía ver así Miren con quién estáis Ay Ay Mira esto Ella toca bien chocas Ay, yo no Ay, yo no Vamos a comer Vamos a comer Mejor dicho Bueno, miren Ya vamos a comer Este es mi plato Langosta con tostones Y ensalada El de y yo Humo conmito Con Pollo larillo Ok Y el tuyo Humo conmito Con Churrasco Churrasco Bien Nos acabamos de levantar Ayendo a seguir grabando Porque cuando salimos de comer Estaba lloviendo feo So Dejamos a mi amiga en la casa Y Y nos venimos para acá A dormir Porque Wow Estamos explotados De verdad Ah Nada Hoy vamos para la playa Pero Para la de mi pueblo Eje Para que Didi la vea Vamos a desayunar también Más tarde comemos Les voy mostrando el día Y ya Estamos súper quemados Por lo menos yo Yo Comenten abajo En los comentarios Cuántas veces yo he dicho Oh my God Estoy súper quemada Es que no lo supero Es que no lo supero Aquí está arriba Pero no se quiere levantarme Jejeje 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 Didi Didi se ve No se quiere levantar Yo soy la primera A levantarme Siempre En esta Bueno En las vacaciones Didi Se queda durmiendo Este Yo soy la que empiezo Antes En verdad Porque la No me gusta Quiero aprovechar el día No me gusta Perder el día Me voy a hacer billar Voy a bañarme Para empezar el día Son las 8 Están esperando Wow Qué bella Me veo toda cartera La frente Oh my God Todo el público sabe Que es toda una cosa Más o menos informal Yo no me quiero ir de aquí No me quiero ir de aquí Que se vayan ellos Que se vayan ellos Que se vayan ellos Que se vayan ellos Que me pertenecen a mí Solo que no tienes Que se vayan ellos Esta es mi playa Esta es mi sol Esta es mi tierra Esta soy yo Esta es mi tierra Esta soy yo No se ve Esta es mi tierra Esta soy yo Hola Volvimos No le enseñamos los frappets Y tráemelo Nada Fuimos a sabor frappet Que es en Vega Baja También súper barato Súper económico Me salió en 12 pesos El frappet de Didi Y el mío Yo lo pedí de Ferrero Otra vez Fuimos a tomar frappet Porque quería tomar frappet acá Y Didi lo pidió de Kindle Bueno Nada Llegamos aquí A donde nos estamos quedando Porque nos vamos a otro chapuzo Nos vamos a bañar Porque nos tuvimos que ir De la playa de Vega Baja Rápido Porque empezó a llover Pero dice que a las 5 Va a estar soleadoso Esperemos que así sea Mientras tanto Venimos para aquí Para bañarnos Prepararnos un poco Porque tengo que ver Otros familiares Tengo que encontrarme con ellos En Bayamón So Vamos a ver ¿Por qué está lloviendo? Está feo Se va a poner soleado Como eso de las 5 Nada Eso es lo que vamos a estar Haciendo Obviamente Cuando se ponga soleado Yo creo que vamos a virar De nuevo para la playa de Vega Baja Yo no sé por qué razón Yo estaba tan emocionada Con los outfits Para nada Porque Tras que ha hecho mucha calor Aquí ha estado lloviendo Y aparte Pues no estoy como que muy enfocada En los outfits Me pongo un pantalón corto O una de las camisetas Que me compré en Forever Así como bien de Summer Y ya Pero ahora mismo tengo El mismo traje que ayer Porque yo solamente Me lo puse para comer Eso me lo puse de nuevo Mírenlo como es Que me lo compré en un Navy Yo se lo llegué a mostrar En color rosa Solo, solo Siempre se pasa viendo Mierda de video Anyway Si me puse estas tenis Que fueron las mismas Que me puse ayer también No miren mucho Mis medias que son Adidas Y las tuve que doblar Para que no Para que no se viera Ode de Adidas Obviamente Bien tonta Dejé las de Nike En casa Porque las tenía Y no me las traje Nada Vamos a pararnos En church Porque si tiene antojo Nuevamente Para ir para Bayamón A ver a uno de mis hermanos Que le había dicho Y ya Ya estamos ready Verdad Y estáis viendo Miren Miren Con la pipa Esa pipota Miren Estos hombros Up day Como siempre Ya salimos de Bayamón De Plaza del Sol Iba a decir Plaza de las Américas De Plaza del Sol Que estábamos viendo A un hermanito Que yo tengo Lo estuve viendo Por acá Nos reencontramos Obviamente Estuvimos un rato De tener amor Bla bla Ahora vamos De vuelta A Vega Baja Quiero más fongo Quiero pincho Algo que vi Que es un vaso Como fongo Y pincho Lo queremos los dos Porque Desde que estábamos Por allá Lo teníamos ya seteado Que lo habíamos visto En Facebook Vamos a comernos Vamos a comernos eso Porque ya es súper tarde Ya son las 4 y 23 Tengo hambre Yo solamente tengo El desayuno Después comimos en church Algo sencillo Y la lluvia apretó Miren esto Vamos de camino Estoy bien molesta Pero bien molesta No me veo para nada Yo Fue mi error No chequear La que ahora cerraban Eso Me envolví en el mall Emplazar el sol Ellos saben Entonces No chequear Me envolví en el mall Y toda la cosa Y Está cerrado Cuando llegamos Estaba cerrado Lo de la comida Que quería comer Ay estoy tan molesta Se lo juro Estoy triste De verdad estoy triste Porque la Era Yo estaba bien puesta Para comer eso Bien ready Y todo O sea súper rico Y todo Pero pues Dice en Facebook Que cerraba A las 5 Yo puedo pensar Que Que claramente Cerraron antes 30 minutos Antes Lo que Limpiaba en la cocina Y todo Porque pues Era un restaurante Algo así So Llegamos Y eso estaba cerrado Y yo me quedé Como que ¿Qué? Ay no Estoy molesta Nada Como tenía un par de cosas Aquí apuntadas Me voy a comer una tripleta Porque eso sí que le tengo Unas ganas Realmente ninguna tripleta Como las de Puerto Rico So Vamos a comernos una Yo por lo menos Le tengo muchas ganas A eso También me dije Vieron que venden papas locas Y todo eso So Vamos a ver Me conformo con eso Pero estoy Vamos en camino ya Aquí a Vega Alta A comer la tripleta Eso sí lo cierran Más tarde Como a las 8 Bueno bueno Estoy esperando Llegar a la casa Para comerme Las tripletas Ya están aquí Literalmente Una es mía Y una es de Didi O sea Un montón Miren eso Y tienen aquí ¿Qué es esto Didi? Cuerito Cuerito De pernil ¿Verdad? De pernil Muy rico Me lo he comido todo Porque aquí había más Good morning Parece que estoy Sin camisa Ya hoy es 12 Ya hoy es 12 Nos vamos hoy en la madrugada Más bien Vamos a ir arrancando Para el aeropuerto Más tempranito O sea Como eso de la No sé 11 o por ahí Porque en verdad Nos vamos como a las 2 2 Casi 3 de la mañana Pero tenemos que ir Desde temprano Porque son 2 horas De caminos Nada Ya me bañé Ya me cepillé Didi están las mismas Tenemos que recoger Para dejar Todos estos sets Para ir para Guadán Nuevamente Porque allá vamos A dejar el carro Que alquilamos Lo tenemos que limpiar Y todo Porque está hecho un asco Y pues nada Estar allí En lo que resta del día Y ya Son las 10 Y nosotros estamos Muy cansados Ya estamos en la última Estamos explotados Explotados Ya desayunamos Desayunamos Yo desayuné En un sandichito De Cherish Obviamente No los voy a mostrar Porque Un charro termine Bueno casi Es que en verdad Como que La vez me gusta Pero no lo di un 10 de 10 Al principio sí Pero me di cuenta Que me gustaba el bacon Como que no tiene mucho sabor Pues el jamón Y el huevo Como que no Nada Y me tomé Un garrafo De un té Todavía me lo estoy tomando Didi percogió también Una de estas Como unos burritos De desayunos Y una Pepsi Llevamos de camino Para Guadal Está burrisa Ya las vacaciones También vamos a terminar Ya se terminaron Las vacaciones Pero en parte Ustedes saben que Como ya nosotros sabíamos O sea El cuerpo como que lo sabe ¿No? Como que ya Ya quedan pocos días Así Ya en los últimos Estábamos Y el Sachu Y yo se quedaba haciendo La cámara En el teléfono Y yo te dije Estamos de vacaciones O sea No puedes hacer esto Tienes que levantarte rápido Más que dos veces Dos veces Imagínense Imagínense Ustedes Nada La cosa es que Yo en verdad Era la primerita En levantarme ¿Verdad? En cepillarme La boca Los dientes Y bañarme Como hace mi abuelo Y ya Nos fuimos Nos fuimos Nada Este camino es medio Larguito Ahí vamos